¡Muy bien! ¡Juntos pasamos muy duros momentos! ¡Y duros caminantes por partes que fueran los trenes! ¡En tu corazón es una casa de puertas abiertas! ¡No eres la vez del momento que no las hicieras! ¡Muy bien! ¡Y si les cae en la vida! ¡Vamos a que nos ayude a encontrar la salida! ¡No eres la vez del momento que no las hicieras! ¡Muy bien! 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 ¡Fuertes aplausos señoras y señores! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Canta que mis ojos llorando en paz, cuando mi florita de mi vida me alucinó tu hermosa. Cuero de alegría, cuando mi florita de mi vida me alucinó tu hermosa. Cuero de alegría, cuando mi florita de mi vida me alucinó tu hermosa. Cuero de alegría, cuando mi florita de mi vida me alucinó tu hermosa. Cuero de alegría, cuando mi florita de mi vida me alucinó tu hermosa. Cuero de alegría, cuando mi florita de mi vida me alucinó tu hermosa. Cuero de alegría, cuando mi florita de mi vida me alucinó tu hermosa. Cuero de alegría, cuando mi florita de mi vida me alucinó tu hermosa. Cuero de alegría, cuando mi florita de mi vida me alucinó tu hermosa. Cuero de alegría, cuando mi florita de mi vida me alucinó tu hermosa. Cuero de alegría, cuando mi florita de mi vida me alucinó tu hermosa. Cuero de alegría, cuando mi florita de mi vida me alucinó tu hermosa.